Oye, como si es EpiFrensley, eso no es un problema mío. No, no, no se me ponga así, por favor, un caballero, usted es una persona muy tranquila, además hoy tengo una persona invitada, digna de su altura. Alabada, mi altura, ¿por qué? Porque, oye, me voy a ir aquí, ya caballito, ya de Cuba. ¿Cubana? Sí, cubana. Por mí se deja pasar por la pasarela. Sí, claro. Ciudad de espalda a cámara. Claro. Estimada belleza. Sí. Qué rico, carne fresca, y coterránea. Claro. ¿Cómo se llama el objetivo? Saharys. Salud, eso tienes que quitártelo. ¿Qué cosa? ¿Tú no estornudaste? No, 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 se llama así, se llama así, Saharys. ¡Oh! Saharys. Perdóname el desliz, eso solo le pasa a un alma enamorada. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted, señor, con los pies? Qué bueno. Es bueno. Perdóname que en este momento no puedo hablar con usted, pero hasta ahora los hombres no me gustan, por eso tengo a la dama en la ave. Pero más tarde, escucha que voy a hacer preguntas de todo lo que he hablado aquí. Ah, que está bien. Baby, perdona el error y lo puedo enmendar con un poema coterráneo. Micaela se fue por otra tierra buscando destino. Su Caribe 2006 la maté con la conga santiagüera. Sí, porque él le demora a base de letras de canciones y poema. Pero ese tema es muy cubano y todo lo que usted quiera, pero no tiene nada que ver con el amor, es una conga para vacilar, para gozar. Ah, ¿tú quieres algo romántico? Claro. Me gusta así, las mujeres arriesgadas, eso me vuelve loco a mí. Escucha esto, yo soy el árbol como vivo y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Hernán Cortés, 1492. Me fui, me fui. Me fui, me fui. ¿Y a ti te gustaría que yo te dijera otro? ¿Perdón? ¿Me vas a decir un poema a mí? Oh, yo nunca lo he visto yo. Muchachos, oye esto, con ese cuerpo, orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, Manuel Corona, lo maté con el dato. Alabado. ¿Viste? Veo que hay fuego en el 23. Sí. Al fuego. Por el 23, tenemos un con todos lados. Estamos alabando con la competencia. Sí, claro. Pero eso no es todo, tú lo que eres es una bruja, una bruja sin sentimientos, tú eres una loca. José Luis Cortés, El Tosco, 1986. La maté con latín vacubana. Pero oiga, 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 oiga. No, 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 no. No te estoy diciendo. El Tosco para bailar. No me puedo enamorar con una canción del Tosco, pero eso es en La Tropical, después cuatro o cinco pergas. Claro. ¿Por qué, aquello oiga? No se acuerda de la pelga o se acuerda. No me puedo enamorar con el celular de Chávez. No me puedo enamorar con la tropicana. Es que oigo, de momento, oí truenos y no sabía dónde eran. Pero yo quiero hacerle un poema. A la hora. Ah, no, esto está muy bueno. Esto se llama tiradera. ¿Tiradera se llama? ¿Tiradera se llama? ¿Tiradera se llama? ¿Tiradera se llama? ¿Tiradera es otra cosa? No tengo que se tome aquí ahora. Mala pena. No, 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 no. Es que no es un rival. Espérate. Es un rival. Oye, tiradera. No, 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 no. Manchino te la perdón. A mí sí no me pongo. No, 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 tiradera se llama tres contra una, mi amigo. No, no, no. A ver, no, no. ¿Usted qué dice de la tiradera? No, no. No tiene tiradera de ningún tipo. No, no, no. Vamos. Voy a decir el poema que además te viene como anídateo, mi vida. Esas perlas que tú guardas con cuidado, En tan lindo estuche de peluches rojos Eliseo Grenet, ahora sí que lo maté con el daño ¿Cómo? Te mató con la cultura Yo creo que me voy a tener que ir porque se están riendo de mí, ¿no? No, no, no ¿Qué fue lo que dijo? Nada Ella se está riendo de mí, tengo algo extraño en la cara que te causa risa, que te causa burla ¿Usted? No, en la cara nada Cuando ella dice las perlas de tu boca Se refiere a... ¿Cómo le explico esto, Mel? ¡Habla! Se refiere a tus labios, a tus labios, a eso, a eso Ah, de momento entendí eso también Claro, claro Perfectamente lo que tiene la boca son perlas, en bruto, pero perlas Ya, ¿ves? Yo no lo entiendo Mira, baby, si te gusta mi boca, hay cola, porque estos son los labios más codiciados de Miami Sí Mira, mira, copia, copia, que no soy eterno Impresionante Copia, además, los labios más codiciados que los estomatólogos también No, no, nada Hablando con Eppia aquí, nada, hablando con Eppia No, de verdad que yo oigo una ligera brisa de burlas a mi persona No, jamás Estoy a punto del complejo No, no, no Usted a complejarse, por favor ¿Por qué no? No Las burlas son halagos con envidia ¿Ves? Gracias ¿Ves? ¡Oh! ¡Viste! Ahora sí, me mando ¡Es discrepo! ¡2010! ¡Oye, pero qué gracioso es! ¡Este es un vacidón! ¡Este es un vacidón muy bien! Voy a tener que cobrar derechos al toco el sistema que estoy tirando ¡Ah! Bueno, eh... ¡Quedes aquí! ¿Quedes aquí? ¡Sahari, por supuesto! Gracias Bienvenida Sé que vas a seguir colaborando en algunas cosas con nosotros aquí con Eppia Te damos la bienvenida Y yo, ¿qué vas a cantar ahora? Vamos a cantar Me Gusta, Me Gusta, que es la canción que está incluida en el DVD Elvis 3 en vivo desde las décadas Ahora, yo quiero que tú le dediques esa canción Yo sé que todas las admiradoras que tú tienes Muchas Te van a encantar esa canción Pero mira, esta jovencita que está ahí Está cumpliendo hoy 15 años ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Happy Birthday! ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Arlenis 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 Señoras y señores ¡Qué lástima que tú se acabó ya! Tú hubieras seguido hasta las 11 de la noche aquí con este hombre Pero bueno, tienes que venir otra vez Eso va así Te va para Holanda En Holanda En Holanda En Holanda En Holanda En cuadramos con mi publicidad Venimos un rato más chévere Y para pasarla con ustedes Señoras y señores El aplauso Para Elvis Crespo ¡Venga! Me Gusta Me Gusta Me Gusta Me Gana Esa que me gana A mí me gustan tus manos Me gusta tu cuerpo Me gusta tu boca A mí me gusta tu cara Me gusta tu casa Me gusta tu romba Y a mí me gusta Sentir como se dice Tus pies con las mis manos Que se rojan Y me fascina Con el cabecito Hacerte mi cabez Que me salen de la luna Hacerte tu familia Cuando estás de la cama Me gusta que te amo Que por ti no hay la vida Que eres todo para mí Que sufrí Que les tiro por mí Que me faltas Como el agua Para vivir Ay me gusta 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 Andar contigo Estar contigo Vivir contigo Vivir contigo Estar contigo Y me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Llevarte a la vista Y bailar contigo Las canciones De los doritos O las canciones De Gilberto Y bailar contigo Ay me gusta Pensar En los besos Que te haré En lo que te haré Me gusta Envíarte mensajes De texto De amor Para ti Ay me gusta Me gusta Me gusta Andar contigo Vivir contigo Y bailar contigo Y bailar contigo Y me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Llevarte a la vista Y bailar contigo Las canciones De mi pueblo O las canciones De mis cretos ¡Ey la cosa! Esto es para Para las sabores Del mundo Y aquí Y aquí Tiene la cosa Sabore Disfrúzalo ¡Ey! ¡Muchita! ¡Mame gente! ¡Mame fuego! Estamos buscando Estar bien hecho Bien hecho Y me fascina Comer cabecitos Hacer tu detalle Que me salen el alma Hacer tu costilla Cuando estás en la cama Me dices que te amo Que por toda la vida Quieres todo para ti Que el sustituir Que el respiro por ti Que me faltas Como el agua Para vivir Ay, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Andar contigo Ser contigo Vivir contigo Vivir contigo Vivir contigo Soñar contigo Y me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, queridos contigo, vivir contigo, soy yo de contigo. Y me gusta, 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 andar contigo, contigo, vivir contigo, soñar contigo. Dime, dame, 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 voy a ver a la gris y vela, contigo, las canciones de mi pueblo, las canciones de Luis Crespo. ¡Venga, corta! ¡Apieta! 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 ¡You got it! ¡Con la manita, con, 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 con la manita! ¡Yeah! ¡Apieta, everybody! ¡ Brillados, ¡gumbrados, grab Aid! ¡Apieta, con, 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 con con...